hola qué tal amigos bienvenidos al canal vamos a ver rápidamente a los jugadores destacados de la semana del united, tottenham, olympique de marseille y olympique de neón vamos con el united rápidamente vamos a gastar 800 monedas a ver qué nos toca y vamos a gastar 800 monedas porque estoy comentando solo el vídeo Inglaterra nos iba a tocar el número 29 ya sabemos que es defensa por los movimientos que hace wambisaka no está más lateral derecho hasta ahí todo bien nos toca wambisaka necesitábamos lateral derecho no teníamos teníamos a sergi roberto en bola florada haríamos el tottenham y íbamos a alternar entre los dos el tottenham nos tocaba no el mejor pero pudo haber sido peor de leali el número 20 de leali que no está mal no no está mal queríamos a harry kate pero nos tocaba de leali ahora vamos a ver a quién del united nos manda konami a ver quién nos toca seguíamos al united y quién creen que nos iba a tocar de nuevo wambisaka dos veces wambisaka ya lateral derecho 87 bueno servirá para chetar o para usar en un segundo equipo ya veremos cómo lo usamos íbamos rápidamente con el tottenham a ver qué nos tocaba con el tottenham esperando a harry kane ojalá que nos toque harry kane con suerte Inglaterra las mismas zapatillas y nos iba a tocar muchachos nuevamente de leali nuevamente de leali dos veces wambisaka y dos veces de leali que no está mal ya muchachos podemos aprovechar su estatura ya que es alto por ahí un centrito tiene buen pase también tiene pase a primer toque pase en profundidad así que habrá que probarlo vamos rápidamente y vamos rápidamente de nuevo a Inglaterra del united y quién creen que nos iba a tocar de nuevo wambisaka sí señores que muchos lo quieren y nunca les salió wambisaka lateral derecho 87 de media nuevamente vamos a intercambiarlo más adelante pero como no tenemos todavía el lateral derecho pues vamos a usar a a este por mientras no hasta que nos toque otro bueno y podamos cambiarlo y este intercambiarlo por un jugador machetado último jugador del tottenham ya habíamos sacado con el united y nos iba a tocar ahora sí harry kane el que queríamos el que queríamos harry kane ya lo tenemos delantero otro también de buena estatura y vamos a abrir también 100 monedas vamos a gastar de para el olympic de Lyon esperando no sé qué jugadores tiene o tenía revisé pero no me acuerdo ahorita y nos iba a tocar denier si es que así se pronuncia denier defensa central que tiene buena buena estatura eh así que por ahí nos podría ayudar los delanteros los delanteros perdón los centrales tienen que ser altos ya saben que ayuda mucho para ser central abrimos el último gastando monedas el olympique de marsella de marsella marsella como se diga y nos tocaba el número 8 lateral izquierdo si no me equivoco ah no este es mediocampista mc 86 de media sanso o sanso no sé cómo se llama pero nos tocaba este igual lo íbamos a hacer debutar o lo vamos a hacer debutar ya bajaré el vídeo muchachos del debut de todos los jugadores íbamos a gastar 25 25 mil monedas 25 mil gp perdón y nos iba a tocar este de bola dorada extremo derecho puede ser para el segundo equipo ahí lo vamos a usar otros 25 mil gp para cerrar ya los fichajes y hacer el debut correspondiente de cada uno Inglaterra de nuevo bola negra de Liverpool número 26 de defensa 26 robertson lateral izquierdo robertson de 85 de media también lo íbamos a probar vamos a probarlo ya le bajaré el vídeo muchachos si quieren ver el vídeo del debut pues denle like suscríbanse para más vídeos pueden ver todos los vídeos que he bajado y bueno aquí ya estamos chetando el equipo ya iba quedando mejor con todos los nuevos fichajes y bueno muchachos espero les haya gustado el vídeo ya les traeré el debut ya les traeré el debut espero les haya gustado el vídeo como les digo nos vemos en la próxima muchachos cuídense espero hayan tenido mejor suerte que yo chao cuídense no 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 no